Ventajas injustas en Clash Royale, y con eso no me refiero a niveles de torre o a mejoras de carta, más bien a cosméticos y cosas que no deberían afectar una partida, pero aún así lo hacen, y algunos hasta podrían dejarte baneado. Por ejemplo, hay emotes que te pueden dar una ventaja algo mínima, como este mote del minero, que hace un sonido muy parecido al de la carta, por lo que quizás podrías engañar a tu ponente en defender un minero que nunca va a llegar. Y algo parecido es que los rompemuros con nivel estelar no hacen su efecto de sonido, haciéndolos algo más silenciosos y mejores en partidas más intensas. Como todos sabemos, el espejo tiene una animación donde lanzan la carta, lo cual parecería que no podría dar ningún tipo de ventaja, pero en una actualización, ya sea accidentalmente o a posta, lo sacaron, haciendo que siempre puedas atrapar a los mineros y que nunca te engañen con un barril falso. Y finalmente, el truco que podría dejarte baneado, siendo ese que había nombres de clanes que podían tapar tu barra de vida. Pero bueno, eso ya no se puede hacer, y en su momento banearon a muchos clanes que lo tenían.